Quiero compartirles una letra de tango que tiene música de un compositor de La Plata que se llama Tato Finucci y que se llama La Libertad y la Tumba. Con un pie en la libertad y otro en la tumba y los dedos como hebras de tabaco sin más dioses que las luces de la vida va rezándole a los ángeles del paco. Ventanita del infierno, dame algo que me anive tanta mierda del pasado que me clave un polvo de aire aunque me muera, si total, yo ya hace rato estoy jugado. Estoy jugado, sí, estoy jugado. Alguien pensó por mí y ganó o perdió, no sé, pero yo ya estoy en otro lado. Estoy jugado, sí, estoy jugado. Y nunca más, nunca más seré costado de aquel país imaginado. Nunca más seré país, país imaginado. Con la voz desalbolada de palabras y los ojos arrojados en el olvido con la sangre más violenta y desperrada va apretando su futuro y el gatillo. La ciudad se lo devola de un bocado en un grito abordazado que retumba y agoniza como un hueso abandonado con un pie en la libertad y otro en la tumba.